¿Qué pasa, gentucilla? ¿Cómo estamos? Seguimos en el Witcher 3. ¿Dónde lo dejamos la última vez? Tú quita, quita de aquí, coño. ¿Para qué coño me miras tanto? Si no voy a hacer nada contigo. Mira, aunque te interese hablar, bla, 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 bla. No hace nada, no hace nada. Cállate, gilipollas. Pues eso, seguimos donde lo dejamos la última vez. Estoy en otro sitio de la ciudad, pero creo que porque me di vueltas con gilipollas matando soldados. Y básicamente vamos a reparar mi arma antes que nada. A ver si tengo para reparar armas. Kit de reparación de armas. Pues tú, taca. Bien. Y vamos a reunirnos con Zoltan para rescatar a nuestro querido poeta de las manos del malvado que lo tiene capturado. ¿Y mi caballo o qué? ¿No quiere venir? Vaya mierda caballo, joder. Y aquí está nuestro querido amigo Zoltan. Vamos a hablar contigo. Vaya. Si, la hemos queda más simple Y ahí nos queremos matar Pues si Venga, que se quede Que eso es lo que le pasa Algo malo Venga, va, a ver si le gano Bien, vamos a jugar Iniciar, venga Voy a perder igualmente No pasa nada Venga, sí, sí Tú, empieza Elige una carta para cambiarla Perfecto Empieza fuerte Diez Vamos, lo trago Doce A ver, ¿qué hace? Quince A ver, esto afectaba A los de distancia Y esto quitaba Puedo perder una distancia Pero es que ya tiene dos cartas Que se pueden cambiar Si no me equivoco Tengo doce Si salto la ronda ya ganará Y eso no me vale Pues Esta, venga A ver, si hay suerte Qué pesado Otro Venga Veinte Y un dieciséis Joder Elige una carta de montón de descarte Si juegas la de mi edad No puede ser carta de héroe O carta especial Dieciséis, veinte A ver, a ver, ¿qué pasa? ¡Hala! Me bajaría a mí un huevo Y él tendría Doce, dieciocho Veinte Y él tendría Veinte, veintiuno Eh, ¿qué pasa? No me jodas que no se afecta Ah, por Dios Bueno, vamos a hacer la cosa A ronda y me estoy sin cartas Así que he perdido Esto que hacía Este hombre A ver A ver, vamos a poner este Ah, qué mal Madre mía Me voy a pegar una paliza en esta No sé cómo consigue tantas cartas La mujer esta, por Dios Ahí está Perdió Ahí estamos Vamos a hacer esto Y pierdo el todo Que no ha ganado Sí, empate Entonces, una otra Si no hay más cohen Podríamos jugar por... ¡Están llegando! ¡Están llegando ahora! Ya vienen No le va a hacer ni caso Seguro Vamos Nos toca ir a la taquera Son muy poquitos No le va a ir a la taquera No le va a ir a la taquera Ahí no Pues sí Vamos Venga No, ya no puedo pelear Si espero mucho Se me va a escapar Vamos 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 Oh sí Vamos Queda alguno Vamos Está afuera Hay algo más Oh, oh, oh Cómo la venta Vamos 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 ¡Dia! Lo perdí Tengo que buscar Trabajas Sabemos que están por aquí Venga ¡Ah! ¡Salta! ¡Me ha tirado el cabello! ¡Venga! ¡Bichos! ¡No quiero pelear con bichos! No quiero enemigos De verdad ¿Habrá algo aquí? ¡No lo sé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No heroes! Los prensos son muy profundos. El hueso estaba llevando un pescado pesado. ¡Oh! Ahí están. ¿Para dónde van? Por aquí. ¡No! ¡A ver! ¡Llevé las patas! ¿Me estás contando? ¡Llevé las marcas aquí en el suelo! ¡Wow! ¡Llevé las patas! ¡Llevé las patas! ¡Llevé las patas! ¡Llevé las patas! ¡Joder! ¡Oh Dios! ¡No habíamos venido por aquí! ¡Llevé las patas! ¡Llevé las patas! ¡Grr! Ahí, vamos. Hay un viaje rápido aquí, en esta posada, lo que sea esto. Vamos. Venga, hay que seguir. Debo ver las patas aquí. Hay que seguir por aquí. Voy a buscar un conjunto de marcadores sincronizados. ¿En serio? ¿Vale a este? Puta madre. Putada. Vamos caballo, corre sardinilla. Ah. Ven por aquí. Joder. Especialmente. Parece que podría haber empezado a limpiar. Vamos. Oh, caballo. Te reviento eh puta enano. Tengo que ir. Te reviento eh puta enano. No lo tengo que tocar los huevos. Vamos por aquí. A ver, supongo que tengamos a mirar el caballo. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro camino? ¿No te preocupes? Es un núcle normal que se vuelve en un caso de problemas. No nos dejamos a ir a alguien. Incluso muestra a ellos. Y ahí... ¡Hm! 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 ¿Quieres tirar de este hunter o no? Honest? Nosotros veríamos que todos desaparecen. Pero lo que haremos para empezar. Aquí. The King. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡No jodas! ¡No! ¡Tío! ¿En serio? ¡Ya sabéis! ¡Nunca saltéis a un agujero sin usar las caderas! ¡Me cago en todo! Esta vez vamos a usar Es peor que la mía, esta también Y no me queda para poner esta Son pintores estos Vamos a ver Está bien, vamos a ver No, 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 no No, no, no Oh si Venga Venga dame ahora Vamos salta No entiendo para que sirven las trampas Oh mierda Venga si si dame Vamos a hacer lo interesante No quiero derrotarlo asi de un golpe Oh quiero que se caiga Venga vamos Sigue Vete Que te caigas Venga que venga He muerto Uh le he partido por la mitad Que bonito No quiero saquear Todo Vamos a ver Espada Espero que la mía valente Así que pues nada Tu Anderine Gilipollas Amigo mio se supone No 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 Es perfecto, hasta que lo ponemos en motion. ¿Cómo suponía que Manga era después de Dudu? He oído suficiente sobre tu plan. Necesito saber qué pasó con Ciri ahora. ¿Cuándo la viste? ¿Cuándo la viste? Estuvimos en Tempel Isle, corriendo de Horson's Mid. ¡Flashback! ¡Prisión completada! ¡Pruita! ¡Bajo! ¡Prisión! ¡Ahí está Ciri! ¡Vamos! ¡Vamos! Llega atrás de todos. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡H Pyro! ¡Vamos! ¡ users se factories ve las oportunidades ¡Suscríbete! Ya no creo que vengan por ahí. Vamos para arriba, mira. Vamos al templo. ¡Vamos al templo! ¡Tenemos que! ¡Estamos casi ahí! ¿Están muertos? ¡Qué bueno soy! ¡Vamos para allá dentro! ¡Estamos en el templo! ¡Ole! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siri! Esto es muy interesante. ¡Vamos, Zoltan! Tenemos que convencer a los halflings de que no vi nada. Me dio suficiente material para un volumen de ballads. Y este va a vender como cegas. ¿Qué pasa? ¡Venga, te ploro! ¡Vamos, Zoltan! ¡Vamos, Zoltan! ¡Vamos, Zoltan! ¡Vamos! ¿Puedo ir a él con él? Ella fue a Horson porque yo llevó ella allí. ¿Quién ha pensado que era tu idea? ¿Qué? La magia bauble fue rompida. Horson tenía acceso a los mages que pudiera fixarla. Además, ella necesitaba el poder de cifrar a la cursa. Es incantación. ¿Qué fue Ciri? ¿Quién quiere que se quiera casta o levanta? ¿Quién quiere decirte? No era tan willing a hablar sobre la cursa. No quería que se quiera. El único momento en que podría haber sido útil. Pero estoy casi positivo que ella supiera levantarla. ¿De quién? ¿Qué? ¿O era sobre ella directamente? No. No creo que eso. Quiero decir, ella no se ve cursa. Pero, chico, ella estaba en una ruta. ¿Sabes algo más? ¡Dame información, maldito! ¡Que te he salvado la vida! Bueno, sé las palabras. ¿Estás maldita? No, eran elvines. Ciri estaba constantemente repitiendo a ella. Probablemente no olvidar. Fue así. Estoy muy feliz. ¡Vivile Elaine... ¡Ciadmil Foli! ¡Gladivdorn Eptenaid... Bundro Isneiakas! No significa una cosa para mí. Incluso menos para mí. ¿Qué es lo que más? ¡Dame, eso no es suficiente! ¿Siri dice algo más? No le dije mucho, para ser honesto. Geralt, no es la niña niña que se rodea por Caer Morhen. Claro, todavía es impulsiva, vivo, pero también es sufrida y suelte. La apple no cayó tan lejos de la árbol, déjame decirte. De acuerdo. Tengo que encontrarla. ¡Vamos! Looking into traces, she thinks Ciri left behind there. So, Skellige? Skellige. You two have chatted enough. Now it's my turn to talk to Dandelion. I'll gladly have a go at him when you're done. Let's get back to the rosemary and thyme. Well, I've certainly had my share of excitement for one day. A juicy roast in a soft bed with fluffy pillows. I think that's the least I'm owed. We haven't seen each other, talked, in ages. Consider dropping by if you're in the area. I'm sure to be by sometime soon. I'll hold you to that, Geralt. See you soon. And thanks again for today. I'll see you soon. I'll see you soon. I'll see you soon. A ver, tendría que hacer esta. Y esto. Pero solo creo que tengo algunas secundarias guays. Bueno, esto es Belen, 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 Belen. Varios lugares. No he migrado. Ah, esto es Wind. Esto es... ¡Una conspiración mortal! Sí. Oh, ¿esto no será la conspiración de matar al rey? Oh, sí. Sí, sí, esto habrá que hacerla. Luego también tengo la de... ¿Ah, sí, Flora? Ah, vale. También está la de... Ah, mira. A los muelles. Pues sí, tenemos algunas secundarias para hacer por aquí. Eh, tú, no te vayas. Quiero hablar contigo. No te vayas. ¿Cómo? No te vayas. ¡Vayas! No te vayas. ¡Masco! Eh, mira, mira. Eh... We are, um... Grateful that we wanted to demonstrate that. So... We got this wee gift for you. Portrait of the Hierarch. Nice. Ah, it's nothing really. Got oodles of them. Just, eh... If you wouldn't mind not mentioning where you got it. Bien, bien. Bien, adiós. Bien, adiós. Bien, adiós.